Pa' que lo niegas, sé que has llorado desde ese instante ¿En qué me viste con mis cositas partir? Recuerdo tanto que me dijiste Anda y vete al diablo, ya tú no eres nadie para mí Viste indolente, mujer sin alma, viste mi angustia y tú te recreaste en mi inmenso dolor Te importó nada que yo sufriera y que implorara como un mendigo migajas de amor Pero el tiempo con nada se queda, la justicia llega aunque tarde en llegar Todo lo que en la tierra se hace, aquí mismo en la tierra uno lo ha de pagar Todo lo que en la tierra se hace, aquí mismo en la tierra uno lo ha de pagar Yo, he vuelto a caminar por la misma ciudad y flores encontré Yo, yo sé que ha de llegar esa flor especial con la que yo soñé Pero contigo, ya no se puede hacer nada Y es que contigo, todo terminó mi reina Y para qué amar, pa' que te he de adorar si ya no vales la pena Pa' que te voy a amar, pa' que te he de adorar si ya no vales la pena Garolina Rosa, la hija de Gerson Torres Ahora pretendes que yo regrese y entre tus brazos como si nada Sencillamente yo vuelvo a caer Que grande es caro, no te da pena Piensa que fuiste tú la que mataste el jardín de tu edén Aquí en mi alma brillan de nuevo Las ilusiones son como soles o como estrellas que radian calor Yo volví a amar mientras que tú vas por el mundo Aún vendiendo mis cajas de amor Pero el tiempo con nada se queda La justicia llega aunque tarde en llegar Hoy te toca rodar por la vida Como cualquier cosa por tu falsedad Hoy te toca rodar por la vida Como cualquier cosa por tu falsedad Yo he vuelto a caminar por la misma ciudad y flores encontré Yo, yo sé que ha de llegar esa flor especial con la que yo soñé Pero contigo ya no se puede hacer nada Y es que contigo todo terminó mi reina Y para qué amar, pa' que se dé adorar si ya no vales la pena Para mi amiga, Yolanda Peña, en Bogotá Yolanda Peña, en Bogotá, en Bogotá Gracias por ver el video.